hola qué tal mi gente sean bienvenidos a viralcito y recuerda suscribirte a este tu canal y en esta oportunidad vamos a reaccionar como la prensa internacional se rinde ante panamá como ya sabemos iván dale ganó por 2 a 1 a eeuu realmente esto es impresionante ya que este jueves dio la gran sorpresa de esta copa américa que se disputa en los eeuu al derrotar al anfitrión por 2 a 1 en el mercedes-benn stadium en atlanta y sumar sus tres primeros puntos y ponerlo suspenso este grupo ya que este juego es de la segunda jornada del grupo c y tuvo dos expulsados para cada selección vio la roja al minuto 18 por arredir de un puñetazo de cabeza a un jugador sin que el balón estuviese indisputa bueno mi banda sin más preámbulos escuchemos cómo reaccionan la prensa mundial la argentina la prensa tica la mexicana la peruana la hondureña incluso la salvadoreña así que escuchemos y déjame saber tus impresiones en la cajita de comentarios lo clásico de concacaf lo gana panamá se habían enfrentado 26 veces pero primera vez en copa américa los canaleros no lo van a olvidar qué tienes para decir de el triunfo inmenso que consiguieron en la cancha hoy en esa cancha del mercedes-benz en atlanta que no escuchado quejas escuchado quejas hoy hoy no habrás escuchado quejas de los jugadores pero yo estaba viendo el partido y estaba diciendo exactamente lo mismo es una vergüenza es una vergüenza que se juegue en este tipo de superficie sí sí pero el estado unido no puso excusa la cancha no peto claro como en aquel primer partido del campeonato de la copa américa cuando calón y también se queja amargamente de las irregularidades en el terreno de juego y un avance de dimaría en aquel primer partido seguramente lo recordarán contra canadá donde la conducción no puede ser terza porque el balón va votando y finalmente con el portero ya prácticamente encima dimaría tratar de resolver con parte externa y no logra vencer la cabaña del equipo de canadá pero si la cancha en general en ese partido y en otros partidos ha sido motivo de discusión en esta copa américa sobre todo por el poner el pasto natural encima del pasto sintético con respecto a panamá pues claro me parece que ha ganado merecidamente me gustó el desempeño panameño desde luego que la expulsión de huea merma de equipos de eeuu arrancando el partido pero como bien apuntan mis compañeros carrasquilla comete un error absurdo una pifia garrafal imperdonable porque es un jugador que tiene ya largo recorrido que tiene experiencia que tiene mucho oficio es un jugador muy inteligente que tiene mucha habilidad me encanta ver el desempeño dinámico de carrasquilla en el medio del campo del equipo de panamá y seguramente va a echar en falta el conjunto canalero a este importantísimo jugador que yo creo que podría estar dando pasos importantes a ligas más importantes o a clubes más importantes en el futuro no muy lejano carrasquilla es realmente un gran jugador y hoy perdió la cabeza incomprensiblemente en el peor momento cuando panamá ya tenía dominado el partido creo que ha sido un triunfo histórico un triunfo merecido por parte del equipo de panamá y vamos a ver hasta dónde llega el conjunto canalero en lo que resta el torneo 30 segundos finales se va a demorar una vida se va a ganar panamá quedan 20 segundos dolar y vamos salvadoreños terminenlo la regala tenla 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 panamá haciendo tres puntos barcelas dos segundos finales píntalo ahora lo puede picar píntalo acá va lo míster Josh Sargent tiro libre falta de Sargent este jugó con Pizarro en la última temporada del Breving en serio Sargent si tiro libre para panamá y debería acabarlo va a venir la pelota detenido para el cuadro panameño es el final eso el ganó Panamá Solari le ha ganado Estados Unidos Solari 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 suma tres puntos y para mí va a campeón Uruguay en la siguiente fase eso Catita no me quedé sin internet para las tarjetas señoras y señores final pero qué locura Panamá panamá olé 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 olá yo soy panamá olé 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 cada día que quiero más porque los jugadores me van a demostrar que salen a ganar quieren salir campeón que los lleva al adentro como lo llevo yo ganó Panamá 2 a 1 goles de Blackman y de Bebo y Álvaro Panamá que batacazo de Panamá que locura hermosa donde todo puede pasar soy panameño desde que esta es responsable lo de Timothy, inadmisible inaceptable, intolerable inentendible injustificable y un montón más de adjetivos a el insólito error de pegar una trompada una trompada contra Miller dejar a su equipo con un hombre menos lo cierto es que Panamá fue creciendo de menor a mayor y se lo dio vuelta a Estados Unidos, no digo que depende de sí mismo, pero llega con muchas chances a sabiendas que puede sacar mejor resultado Panamá ante Bolivia en la última que Estados Unidos ante Uruguay en la última contra un equipo de Bielsa que puede llegar clasificado, todo lo que vos quieras pero obviamente que es un rival de temer lo cierto es que Panamá y el batacazo se lo dio vuelta a Estados Unidos y sueñan la Copa América en casa del local en casa del local, del equipo que viene deben ser tremendo claramente se complicó sobre Estados Unidos sí, totalmente totalmente más allá de que bueno por lo que fue la derrota inicial queda con menos uno de diferencia de gol y Estados Unidos con más uno por haber sacado dos en el partido de diferencia contra Bolivia pero pero todo se puede emparejar Panamá en la última fecha está adentro si está si hoy hay fiesta de mondongo a la culona hay fiesta de mondongo a la culona hoy en Panamá que olidate no, hoy sale con frito la encuesta más de 200 votos la figura es pajardo con el 61% hoy en grupo como que hacen esa unión de estar concentrados de estar juntos de no reunirse solo para un partido por ejemplo eliminatoria sino ese grupo como que le sienta bien Copa Oro por ejemplo en este caso Copa América le sienta bien a los panameños sí, correcto es un equipo que le gustan este tipo de torneos Tony y sobre todo lo que hemos venido diciendo no solo usted y yo sino el resto de los compañeros cuando está de por medio Panamá sobre todo desde que aparece Cristian Sen como dueño del banquillo sureño octubre del 2020 aquí en Costa Rica que gana los dos partidos amistosos con gol en cada juego del mismo futbolista Abdiel Ayarza todo lo que ha crecido pero aquí lo interesante es que es un equipo que plantea cómo trabajar y hoy mostró algo muy interesante no solo el trabajo de Alberto Carrasquilla para darle visión claridad fluidez a ese fútbol sino el respaldo de un Cristian Martínez que sigue creciendo un Michael Amil Murillo que llega muy bien por la derecha y la ofensiva que encabeza un José Fajardo un José Luis Rodríguez en fin hoy tres lecturas importantes tres una lectura triple y lo digo de esta manera porque quiero meterlo aquí Tony con las variantes cuando ingresa Fajardo cuando ingresa Abdiel Ayarza y antes lo había hecho Freddy Góndola la primera pelota que toca Freddy Góndola genera peligro aquella jugada en la que unos dijimos que era penal otros no bueno eso es indiferente pero entra enchufado todo jugador panameño aquí porque ante Uruguay Panamá no se vio no se vio bien primero por el trabajo de Uruguay y segundo porque Panamá no encontró los espacios ya hay que hay que decirlo claramente pero hoy un partido que inició muy parejo muy muy parejo los dos equipos con idea ofensiva prácticamente ambos con un 4-3-3 de inicio que podía haber ido variando el que cambia eso es Tingüea él se hace expulsar de forma infantil y por ahí perjudica a Estados Unidos que aún así toma ventaja en el marcador reacciona 4 minutos después Panamá que marcha hacia adelante de la mano de quien de Alberto Carrasquilla es que ahí está la pelota en los pies de Carrasquilla es sinónimo de una gran jugada por ahí es donde poco a poco Estados Unidos presiona y se mete pero poco a poco Panamá comienza ya a ganar terreno a decir yo tengo uno más y sé cómo aprovecharlo y lo hizo lo hizo hasta que encontró el segundo gol y sobre todo con las variantes que vinieron desde la banca luego ganó Panamá Estados Unidos se pone patas arriba la Copa América realmente hoy de nuevo hizo de las suyas tu amigo Iván Barton altamente cuestionado con el arbitraje este Barton cuando dirige siempre hay un conflicto creo que en el caso de la expulsión de Huea más adelante lo vamos a ver es una correcta expulsión se comete un error que no corresponde para un jugador de su perfil en una competencia como esta fue muy evidente que era roja era muy evidente pero con todo eso quiero felicitar a Panamá porque aún con 10 ganarle en su cancha contra la gente de Estados Unidos en una Copa América no es poca cosa la verdad que felicidades a Panamá que puso de rodillas al que es actualmente el gigante de Conquer y lo deja entre las cuerdas Estados Unidos se puede quedar fuera en la última fecha contra Uruguay están cuestionando ya la continuidad de ver Halter más bien en Estados Unidos es que la importancia del triunfo de Panamá es por las aspiraciones que tiene Panamá en esta Copa América que puede pasar a los cuartos de final diferente a la de Costa Rica que el empate queda para la historia de Costa Rica pero no lo clasifica o no lo pone cerca de clasificar Panamá dijo hey lo vengo haciendo muy bien desde hace rato se venía aquel debate de Panamá Costa Rica Panamá Costa Rica Panamá Costa Rica Panamá Costa Rica Panamá subió una grada pasó de ese debate de largo y se metió en otra plática a menos de Costa Rica mañana sorprenda ante Colombia va a quedar va a quedar el sabor que no es culpa de los panameños el tema es que enfrentó a Estados Unidos con 10 jugadores pero fue un atlantazo fue un atlantazo lo que hizo ahora Panamá porque incluso con 10 se puso un acero a Estados Unidos y le dio vuelta Panamá para mí este era más un partido casi que de final de Copa Oro o de semifinales y es un enorme triunfo para la selección panameña pero para mí también Estados Unidos es un tiro en el pie Timotihuah pierde la cabeza y ahí le entrega gran parte del partido a la selección canalera esto no le quita mérito en ningún momento a lo que hizo los dirigidos por Christensen sino que refleja de que Estados Unidos la cabeza ahora el manotazo que pega Oro es es de de colegio es de juegos estudiantiles o colegiales y está ahí a remar con 10 e incluso con 10 Estados Unidos se puso uno a cero lo de Panamá hay que destacar la valentía que tiene es un equipo que viene de una buena generación y esta es otra buena generación entonces creo que es una solidez la que está mostrando ahora mismo muy bien muy valiente hablaba ayer yo de que de que bueno Costa Rica tenía un punto y Panamá cero ahora Panamá tiene 3 puntos y jugó muy valientemente contra Estados Unidos bueno mis cracks al final del encuentro el panameño Alberto Karskia fue expulsado por agredir a Christian Pulisic a pesar de quedar con 10 hombres Estados Unidos adelantó en el minuto 22 con un cañonazo de Florarin segundo de su cuenta en lo que va en este torneo que entró tras impactar en el segundo palo de Orlando Mosquera la reacción panameña llegó a través de César Plagma en el 26 con un disparo ajustado en el palo derecho de McToner desde fuera del área en el segundo tiempo la roja centroamericana fue en ventaja con un gol de José Fajardo al minuto 83 Panamá enfrentará en la última fecha a Bolivia y de acuerdo a ese partido y decir a quien pasa a la siguiente ronda bueno mis amigos que te pareció esta reacción déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios y realmente felicitar al equipo panameño que realmente sorprendió